Hasta ahora, se creía que la casa situada en la lujosa avenida Pearson de Barcelona, propiedad de Gerard Piqué, estaba alquilada. Pero nada más lejos de la realidad. La revista Vanitatis ha descubierto que sigue en manos del catalán y aunque no llegó a habitar en ella, le encontró otro uso. Es una mansión de cuatro plantas con buhardilla. Los vecinos han confirmado que ni se alquilaba ni estaba vacía. Sobre todo se llenaba por las noches. Eran juergas históricas que todos podíamos ver. Han confirmado varios vecinos al medio de comunicación. Las ganas de seguir sintiéndose joven de él, con sus salidas nocturnas, sus amigos y una vida divertida chocaban con las ganas de ella de estar en casa y llevar una vida hogareña. Comentaba algunos de los vecinos de Piqué sobre él y Shakira. Con estas declaraciones, los vecinos de la casa de fiestas del exjugador del Barcelona creen que la ruptura con Shakira se debe a una diferencia de edad y no a la relación con Clarachía. Con la relación en el pasado, el futbolista ha reencontrado el amor con Clarachía, mientras que los recuerdos de las juergas históricas quedan en la memoria de los vecinos de la avenida. A pesar de las animadas juergas que tuvieron lugar en la casa de Piqué, los vecinos también destacan su faceta más cercana y amigable. Aseguran que, más allá de las fiestas, el exfutbolista siempre fue cordial y atento con ellos, generando un ambiente agradable en el vecindario. Dime qué piensas en comentarios y suscríbete si no lo estás para más noticias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.